Cari, en las redes sociales tuvimos una imagen muy interesante que no era, digamos, muy complicado tratar de descifrar que no es que había algún tipo de alteración a esta fotografía y nos referimos al caso del señor Luis Aragón, congresista de la República. Cari. Así es, justamente vamos a conversar con él para que nos explique qué ha sucedido justamente ayer en Semana de Representación. Ya lo tenemos ahí en imágenes al congresista. Congresista Luis Aragón, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido a Buenas Nuevas, Malas Nuevas. ¿Usted dónde se encuentra, congresista? Algunos consideraban que no estaba en el Cusco, que estaba en otro lugar porque apareció una fotografía un tanto extraña que usted nos va a explicar. Bueno, sí, ante todo quiero saludar a la población del Perú, a la población del Cusco. Yo me encuentro en estos momentos en la ciudad del Cusco. Llegué al Cusco el día de hoy aproximadamente a las 8 de la mañana en vuelo de la TAN y, ante todo, quiero también manifestar que el día de ayer efectivamente en mis redes sociales existió un error, tengo que reconocer, de un personal administrativo de mi despacho quien inconsultamente colgó un Photoshop, haciendo notar supuestamente mi presencia en una actividad de premiación en el Cusco el día domingo, ayer en horas de la tarde, mediodía en horas de la tarde. Bueno, el error ya se corrigió, hemos llamado la atención también al personal administrativo quien hizo esto. Yo tenía que llegar originalmente al Cusco, es verdad, el día domingo, pero tuve algunos problemas familiares en Lima, no pude hacerlo. Permítame interrumpirlo un momento, congresista. Permítame interrumpirlo un momento, porque justamente para las personas que nos están viendo ahora a través de las redes sociales, estamos viendo esa fotografía donde aparece un equipo de deporte, al parecer, con trofeos o medallas, y se le incrusta la imagen suya en esta fotografía, que como usted bien ha dicho, es evidente, que es un montaje, es un Photoshop mal hecho, y que usted me dice ahora que es una persona de su despacho que ha hecho esta, digamos, este burdo, este burdo montaje. Sí, en realidad sí, porque en el despacho tenemos seis personas que trabajan, una persona se encarga de las redes sociales, el manejo de las fotografías, los videos, y bueno, quiero expresar las disculpas públicas también a la población, porque eso no ha sido lo correcto, hemos, he conversado con el personal administrativo de mi despacho, se ha hecho la llamada de atención respectiva, para que estas situaciones no vuelvan a ocurrir. ¿Y esta persona lo hizo por qué? Yo he sido padrino de esa actividad deportiva, hemos entregado un aporte económico, los trofeos, pero no pude estar presente, recién en la Cusco he llegado el día de hoy. Entiendo que la persona, el trabajador, lo hizo, digamos, por un acto de voluntarismo propio, no se autorizó que haga lo respectivo, se le llamó la atención y obviamente estas cosas no pueden volver a ocurrir, digamos, en una institución tan seria como es el Parlamento Nacional. Uno generalmente sus redes sociales, pues, las tiende a autorizar antes de que se ponga cualquier publicación, porque esta fotografía fue colocada en su página de Facebook. ¿A usted no le dan los contenidos antes de subirlos? Es decir, claro, ya ha sido eliminada, pero se publicó en su página de Facebook. ¿Usted no ve lo que van a subir a sus redes sociales? Porque es un tema bastante de imagen. Digamos, yo no puedo, como persona, dejar que cualquiera suba un contenido a mi página porque me compromete. Entonces, ¿usted no revisa previamente las publicaciones? Normalmente sí reviso las publicaciones porque se publican prácticamente todos los días los eventos que se hacen en Lima o en Cusco o en la Semana de Representación. Pero bueno, esta vez no sucedió ello y lamentablemente ocurrió eso. La actividad se llevó a cabo muy bien, pero obviamente mi presencia, digamos, personal no fue posible ya recién el día de hoy. Entonces, reitero, se están haciendo las correcciones del caso con el personal administrativo y a severa llamada de atención para que esto no vuelva a ocurrir adelante. Y justamente, congresista, retomando esta publicación, es interesante incluso el texto que se coloca aquí porque lo que estaba en su cuenta era iniciando nuestras actividades donde con tanto cariño y entusiasmo premiamos a los padres de familia, digamos, atribuyéndose de que usted estuvo ahí presente. Y luego después, ahora no solo se ha eliminado la foto que está claramente photoshopeada, como usted lo ha reconocido, sino además se cambia el texto donde dice que estuvo el despacho, su despacho congresal participó de esta ceremonia de clausura. ¿Tanto puede ser el atrevimiento de una persona para incluso decir palabras o decir que usted estuvo en una situación en la que no estaba? Es una grave mentira y eso genera mayor desconfianza en la población. El despacho congresal sí estuvo presente, la coordinadora de mi despacho sí estuvo, la señora Fernández. Eso es verdad, pero la publicación dice, al inicio estuve presente y premié a este equipo de fútbol. Bueno, ya se hicieron las convenciones del caso, más no puedo hacer y ya he dado las explicaciones respectivas. De acuerdo, pero sí considera que es una mentira grave que genera desconfianza en la población. Bueno, no, sí, obviamente. Eso lo he reconocido desde el primer instante y momento. Entonces, bueno, hay que corregir los errores y seguir trabajando por el Cusco. ¿Cuándo se realizó esa actividad congresista? El día domingo a la una de la tarde. ¿Este domingo? ¿El día de ayer? Ayer, así es. ¿Usted ya estaba en el Cusco o ha llegado hoy día? Yo estuve en el Cusco el día de hoy a las ocho de la mañana porque el día de hoy se inicia propiamente la semana de representación. La semana de representación se inicia el lunes dieciocho y concluye el viernes veintidós. Esta fue una actividad que nosotros lo programamos antes del inicio propiamente de la semana, propiamente hablando porque la semana de acuerdo al Congreso se inicia el día lunes, ¿no? El día de hoy. Bueno, en todo caso, congresista, ¿alguna lección le ha dejado? Quizás hacer un poco más riguroso con lo que se publica porque finalmente es su imagen y la imagen del Congreso. Bueno, sí. O sea, el personal tiene que saber de que esta es una institución seria y también pues la responsabilidad es el caso para que esto ya no suceda y obviamente es una institución seria pues de prestigio, no podemos de ninguna manera manchar la honra del Congreso. Congresista, quería preguntarle también sobre qué opina usted de lo que ha ocurrido con la legisladora, su colega Patricia Chirinos. Entonces, ella aparece en un video denunciando un allanamiento o un eventual allanamiento a su oficina, a su casa, habla de la caviarada y luego viaja a España. ¿Qué le suscita a estos hechos? Bueno, yo entiendo que debe tener alguna información, no creo que haya emitido, digamos, un video, unas afirmaciones, expresiones sin que exista alguna información verificable, por lo menos objetiva, seria, una fuente segura. Seguramente que nos va a dar las explicaciones al país cuando regrese de España. Me imagino que hay algún tipo de fuente seria, ¿no? Entonces, yo creo que primero ante todo que se tiene que respetar la autonomía del Ministerio Público, del Poder Judicial, de todas las entidades del Estado. Cada entidad tiene que hacer su trabajo, el Congreso, el Ejecutivo, pero obviamente queremos escuchar algunas afirmaciones y versiones mucho más detalladas porque eso es también lo que ha manifestado que va a dar cuenta al país y algunos detalles que de repente no lo ha hecho a la fecha y creo que sería bueno y oportuno para que se esclarezca mucho más este tema. En todo caso, usted respalda esta actitud de la congresista que frente a una situación de una diligencia, ella no lo dice, pero en todo su video prácticamente lo que menciona es que hay alguna persecución por algunas acciones que ella ha hecho en el Congreso de la República. ¿Usted cree que esto es así, esta actitud de decir que hay un grupo caviar detrás de ella? ¿Es correcto frente a las investigaciones? Esperemos que no exista ningún tipo de persecución política, no quiero pensar ello, por eso digo que aquí se tiene que respetar la autonomía del Ministerio Público, del Tribunal Constitucional, del, este, la Defensoría del Pueblo, del Congreso, del Ejecutivo. Si respetamos el principio de separación de poderes, si respetamos la autonomía que la Constitución Política del Estado da a cada una de estas instituciones, entonces no tiene que haber ningún problema, toda investigación tiene que ser seria, objetiva, transparente. Seguramente tiene alguna información, reitero, y esa información esperemos que la dé cuando regrese del país, porque no se puede tampoco politizar las instituciones del Estado. El Ministerio Público, el Poder Judicial, del TC son instituciones netamente jurídicas, son instituciones, digamos, que se encargan de la investigación del delito, el Ministerio Público, digamos, este, sentenciar, administrar justicia, el Poder Judicial, ¿no?, proteger los derechos fundamentales, el TC, entonces, esa es la función, no pueden estar en otra, digamos, en otras cosas, esperemos que no sea así. Como miembro de Acción Popular, ¿cómo va el caso de los congresistas de la bancada denominados, con que esto le molesta a los niños? Es decir, al final van a ser separados, entiendo que todavía hay un procedimiento interno del partido, ¿cómo se está manejando esto? ¿Van a ser separados siempre? ¿Se podrá tener accesitarios que sean del Partido de Acción Popular? En realidad, ese tema de la separación es un tema que, bueno, que cayó en saco roto, porque el secretario general, el que fue secretario general hasta el 31 de octubre, el señor Esmundo del Águila, obviamente, en este momento ya no es secretario general, y la figura de la suspensión no existe, si nosotros revisamos bien el estatuto del partido, nadie puede ser suspendido, si hay un proceso de expulsión, pero el proceso de expulsión es un proceso que entiendo no se ha llevado a cabo con el debido proceso, y hay una acción de amparo, una medida cautelar que han presentado dichos congresistas ante el Poder Judicial, entonces, esperamos el pronunciamiento del Poder Judicial, que ya no pase más tiempo, que se pronuncie sobre esa medida cautelar y acción de amparo, y que pueda resolver, y finalmente, que diga si efectivamente se cumplió con el debido proceso o no se cumplió respecto a esas expulsiones. Ahora, congresista, usted es uno de los nueve congresistas mencionados por Jaime Villanueva por ser uno de los coordinadores con los que se hablaba para buscar ciertos objetivos políticos en el Congreso, y justamente Patricia Chirinos también es otra de las mencionadas, y es a raíz de esta mención, de esta indagación o investigación preliminar a los asesores de, ex asesores de Patricia Benavides, que justamente se darían estas diligencias. ¿Usted tuvo algún tipo de comunicación, llamada, reunión con el señor Villanueva? Con el señor Jaime Villanueva yo lo conozco porque alguna vez nos hemos reunido en el Congreso de la República dentro de las labores propias del coordinador parlamentario y de los asesores del Ministerio Público. ¿Y cuáles eran esas cosas? Más allá no he tenido ninguna otra reunión. Es más, si se habla de beneficios, los 30 parlamentarios cuyos casos se han archivado son los que se han visto beneficiados. Ellos deberían ser, ahorita deberíamos estar hablando no de nueve congresistas, sino en todo caso de 39, porque los 30 que sí se han archivado y aparece en los chats del señor Jaime Villanueva, justamente como Niños 3, inclusive, hay un cuadro ahí en Excel, entonces, ¿por qué se archivaron justamente esos 30 expedientes o carpetas fiscales de los 30 parlamentarios cuando en el chat del señor Villanueva se dice este es un tema posiblemente por un tema de contubernio o de pacto debajo de la mesa? Entonces, yo no tengo nada absolutamente contra los 30 colegas, la mayoría son amigos míos, inclusive, pero ahí deberían, ellos son los que propiamente deberían responder. ¿Usted tiene chats con Jaime Villanueva? Porque en mi caso personal, en mi caso personal, absolutamente yo no he tenido ningún tipo de beneficio ni tampoco lo he buscado. ¿Usted tiene comunicaciones? Yo tengo una zona carpeta fiscal, pero esa carpeta fiscal sigue en investigación preliminar a la fecha, no hay ningún problema, entonces, eso toma su tiempo, yo sé, pero hay otros colegas que están mencionados en los chats del señor Villanueva que son de Fuerza Popular, que son de Alianza para el Progreso y que no están dentro de los nueve. ¿Qué está sucediendo acá? Está habiendo de repente un pacto, me pregunto, un pacto político entre la señora Boluart, el señor Otaro, la Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, ¿no será que hay algún tipo de contubernio? Habría que investigar, habría que averiguar. Bueno, usted está dentro del Congreso, ¿podría contarnos mejor o usted tiene más acceso a esta fuente? No tengo las pruebas necesarias, pero yo ya lo dije la otra vez, a mí me parece que el tema del indulto, por ejemplo, al señor Fujimori ha sido una coincidencia, pero más grande y más enorme y más grande que la catedral, eso no ha sido una mera coincidencia. ¿Coincidencia con qué? ¿Con qué coincide? Yo creo que hay un pacto político entre el señor Otaro, la señora Gina Boluarte, Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, por eso que también el señor Soto Reyes ha postergado el tema de la votación del viernes a las tres de la tarde el mes de marzo. Hay muchas cosas que coinciden. Aparentemente, obviamente, una cosa dicen al electorado, pero los hechos son de otra manera. Ahora, por ejemplo, hay una congresista de APP que en su caso sí se ha archivado, obviamente, y esto, digamos, lo ha dicho el mismo señor Villanueva, no aparece dentro de los nueve. Hay otro congresista de Fuerza Popular que ahí dicen los chaves, el señor Villanueva, que habría negociado, conversado con cuatro niños, con la señora Cordero, con este, no sé qué parlamentario más, ese congresista de Fuerza Popular tampoco aparece dentro de los nueve. Entonces, y los treinta que supuestamente han sido beneficiados tampoco. Entonces, yo creo que tiene que ser una investigación objetiva, transparente y de ninguna manera parcializada. Hablemos de usted, congresista, y quizás también los otros que seguramente aparecerán nombrados, mencionados, todavía esto es investigación, como usted bien lo ha precisado, pero, ¿por qué asuntos usted se reunía con el señor Villanueva? ¿Cuáles eran los temas que se trataban? Yo no me he reunido varias veces, yo lo he encontrado en el Congreso de la República, ya en una oportunidad al señor Villanueva, y el señor Villanueva, no, en la vez que conversamos en el Congreso de la República, fueron temas vinculados al Ministerio Público, al proyecto de ley de presupuesto de la República, que fue para el año dos mil veintitrés, me acuerdo muy bien, y el presupuesto que el Ministerio Público necesitaba para los trabajadores del Ministerio Público y para la institución, el presupuesto finalmente no les dio, la Comisión de Presupuestos no les aprobó lo que ellos pedían, y el Ministerio Público estaba preocupado, porque, obviamente, se les otorga un presupuesto menor al que ellos estaban. Esta ha sido la situación, yo no he sido beneficiado absolutamente con nada, es más, yo he votado con conciencia por la destitución de las señoras Zoraida Abad, y es mañana la votación mis queridos amigos periodistas, lo volvería a hacer, o sea, si la votación habría que votar por la inhabilitación de la señora Zoraida Abad el día de mañana, voy a volver a votar a favor. Congresista. Por ejemplo, de la Junta Nacional de Justicia también hay el tema de la destitución por causa grave, yo creo que cada caso es en particular, la votación debía ser individual, claro que hay una medida cautelar, una acción de amparo, yo sé todo esto, pero personalmente yo creo que por lo menos dos magistrados sí deberían ser destituidos por causa grave, y si mañana se quiera la votación volvería a votar a favor, o sea, yo no tengo ningún miedo queda clara su posición en ese tema. que el allanamiento, no tengo miedo a ningún tipo de allanamiento, que vengan mañana a mi domicilio en el Cusco, a mi domicilio en el Cusco, Giron Clorinda Mato de Turner, Magisterio, y en Lima Avenida Principal Surquí. No hay ningún problema, o sea, quien nada debe, nada tiene, y eso, digamos, es la conciencia de cargo. Si nos puede resumir en un minuto, porque nos queda poco tiempo, ¿cuáles son los objetivos de este pacto? O sea, no le estamos pidiendo pruebas del pacto, pero, ¿cuáles son los objetivos del pacto entre la señora Boluarte, el premiero Taro, la Bifuerza Popular? ¿Cuál es el objetivo? Probablemente, probablemente, porque lo dijo en condicional, yo no tengo las pruebas necesarias, pero tengan que ver con las denuncias que tienen el señor Otárola y la señora Dina Boluarte por las más de 50 muertes. Eso está en manos del Ministerio Público. A ellos no les conviene ser investigados o sentenciados, y más cuando dejen el cargo de premier y de presidenta, ya no van a tener absolutamente inmunidad. Entonces, esos temas, en el caso de la señora Fujimori, está en juicio oral. ¿Estaría peligrando su candidatura a ser presidenta de la República, por ejemplo, por el tema de los cocteles y otros temas más de corrupción? Ya está en el Poder Judicial, no está en la Fiscalía nomás. Entonces, obviamente, eso no debería suceder, pero muchas veces esos intereses, digamos, los beneficios que el juez falle de una manera, el fiscal, creo que tiene que haber una reorganización total del Ministerio Público y del Poder Judicial. Hay jueces buenos, fiscales buenos, pero también hay corruptos. Entonces, hay que decir la verdad y obviamente esto tiene que cambiar y en todas las entidades del Estado. Muy bien, congresista, gracias por su participación en Buenas Nuevas, Malas Nuevas y bueno, nos queda clarísimo en todo caso que no se va a volver a cometer esos errores Garrafales. Gracias. Y no hay ningún problema, yo también quiero decir que se había manifestado que yo había viajado a España, a Madrid, creo que el señor Marcos Cifuentes de la Encerrona muy ligeramente mencionó mi nombre, no hay absolutamente nada y es más, ojalá que el añanamiento sea esta madrugada, mañana, yo los espero, no hay ningún problema, yo no tengo miedo a nada porque no he cometido nada, pero también tiene que informar el señor Cifuentes con la cura verdad. Muchas gracias. Buenas noches. José, congresista. Gracias, congresista, ahí está, desde el Cusco, Reacción Popular, el saludo, Reconociendo, Reconociendo que hubo el Photoshop clarísimo en esa fotografía. Hay que revelar, Cari, que conversábamos antes de entrar al aire y yo que te decía, esto ya lo he visto antes, ¿qué va a decir el congresista? Que ha sido un asistente que me tiró la pata. Y bueno, en verdad, es delicado porque hasta el texto, lo que uno comunica, la imagen de un congresista en medio de todo lo que hoy significa la desaprobación en el Parlamento debería ser cuidado con cautela, pero bueno, ha dicho que no ha sido... Tú en algún momento te conviertes en una figura importante, tienes tus redes, alguien te las maneja, ¿tú dejas que cualquier persona, o sea, que la persona a su libre albedrío coloque cualquier contenido en tu red? No, no. Obviamente que no, por lo menos hay negligencia de su parte. Sí, claro, claro, obviamente, si es que se dio justamente como lo está diciendo, si es que se dio, si creemos en la versión del congresista. Bueno, ha dicho que vayan también a allanarlo de una vez, que ahí los espera, que no le tiene miedo a nada. Bueno, vamos a ver en todo caso qué más se conoce, qué más se sabe, porque claro, hay que mirar con objetividad y con cuestionamiento a todo. Así es. Porque por ahí podrían también quizás gestarse otros pactos, quién sabe. Así es.